Hola a todos, mi nombre es Juli Castillo y junto con mi compañera Paula Rojas, nosotras somos estudiantes de fisioterapia de octavo semestre de la Universidad Santiago de Cali y hoy les vamos a hablar de la gonartrosis de rodilla. Este video ha sido creado para la clínica del movimiento de la Universidad Santiago de Cali. Ven, acompáñanos a ver este video. La gonartrosis de rodilla es una enfermedad articular crónica, degenerativa y progresiva, resultante de los eventos mecánicos y biológicos y consiste en la pérdida del cartílago articular, la formación de osteocitos y la deformación de la articulación, de tal forma que se altera la morfología y la función de la rodilla. Los principales síntomas son dolor, limitación articular, rigidez, crepitaciones, inestabilidad articular y atrofia muscular. Las principales causas de la gonartrosis de rodilla son fracturas, deformidades angulares, predisposición genética y deportes de impacto. A continuación vamos a realizar unos ejercicios para la rehabilitación fisioterapéutica de la gonartrosis de rodilla. Como primer ejercicio vamos a posicionarnos en el ciclorconómetro por 15 minutos. Como segundo ejercicio vamos a posicionarnos en decubito supino, vamos a colocar ambas piernas encima del balón terapéutico y vamos a realizar un movimiento de extensión y flexión en miembros inferiores. Esto lo vamos a realizar 10 veces por 3 repeticiones. En posición de cubito supino vamos a extender nuestra pierna derecha, vamos a elevarla y vamos con la punta de pies hacia adelante y hacia atrás, estirando y contrayendo nuestro cuádrice. Esto lo vamos a hacer 10 veces. En posición de cubito supino vamos a extender nuestra pierna izquierda y con ayuda de un terapéutico o una cinta elástica vamos a traccionar y vamos a hacer un leve estiramiento por 10 segundos. Volvemos a nuestra posición inicial y esto lo vamos a hacer por 10 repeticiones con 4 series. En cubito supino vamos a colocar una pelota entre las rodillas y vamos a presionar y vamos a contraer 10 segundos. Relajamos y volvemos a hacer el mismo movimiento. Esto lo vamos a realizar 10 veces por 4 repeticiones. Bueno, en las recomendaciones tenemos 3. Una de ellas es trabajar en una superficie plana y realmente cómoda para el paciente. Dos, es trabajar a una intensidad moderada en la que sea tolerable. Y tres, es que no debe haber dolor. En el caso de que estemos realizando los ejercicios y el paciente sienta dolor, inmediatamente vamos a detener los ejercicios. No olvides darle like y suscribirte al canal.